¿Cuidado que pensemos que ya los niños se fueron a sus casas sin escuelas todo un año? ¿El año escolar 2020-2021? No, no, no es así. Yo me imagino un niño que se levanta temprano, se baña, se viste de uniforme, aunque no vaya a la escuela y se sienta en su televisión y se pone a escuchar sus clases, se pone a consultar sus libros de texto, se pone a investigar con otros libros o como hoy hacen a través del internet, que hacen sus tareas, que les encargan trabajos manuales, como es en las primarias. Muchas cosas hacen, hacen trazos, este es un ciclo escolar, lo otro no es nada. Nosotros les vamos a entregar sus uniformes, sus zapatitos, de buena calidad ambos. ¿Sí? Tienen que comprar sus útiles y tienen que hacer todo ese proceso. Todo ese proceso. Todo ese proceso. Yo le hablo aquí a los padres también para que compartamos esto. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.